Ya llenando las cajuelejas, ya estuvo, ahora estamos aquí llenando, vamos ahí echándolo para meterlo al horno, pero quedan unos martesotes muy sabrosos como los comía ya para los tiempos de navidades, de 31, todo eso, me entienden, 100% salvadoreños. Vamos a hacer, salen 7 marquesotes de cada batida, pero esta vez los hice como un poquito más grandes, me van a salir 6. Ok, vamos a meter estos al horno porque algo que tiene que no olvidárseles, esto no tiene que quedar mucho tiempo afuera que no se meta al horno porque si no se asienta, esto tiene que ser rapidito, luego que apaga la máquina, tiene que meterlo rapidito, corriendito al horno porque si no se echa a perder. Vamos a sacar este, para meter al fondo este, ahí está ya, ya se van a cocinar. Aquí tenemos salporas y tenemos semitas, esto ya está cocinado. Ahorita vamos a sacar lo que son otras salporas, salporas salvadoreñas de arroz, luego les doy la receta, sigan viendo ahí mi página y les voy a seguir subiendo recetas. Esto es todo por hoy.